Ya go loco matusuo, matukaro linderse piar Arre ya go ya go Ya go loco matusuo bahi, matukaro linderse piar Ya go, ya go, ya sandshari Baji lane raam to, to Oh My Piddly Y ayerá, tú dirá, tú dirá Y ayerá, tú dirá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!